Nuestro amor es así y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito y en él se nos da todo eso que está y lo que nos ha escrito cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos no hace falta ni hablar un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho nuestra ropa no va nuestro amor es así para ti y para mí como una receta nuestras curvas se hallan nuestras formas se entallan en medida perfecta este amor de los dos la locura que trae este sueño de paz bonito por demás y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida ahí afuera cada parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mí coincidencia total de cóncavo y convexo así es nuestro amor el sexo la 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 Este amor de los dos, la locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás, y cuando nos besamos, a la mar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo. La, 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 la. Diosito lindo, abundancia de salud, amor, trabajo, dinero, soles, dólares, euros para mis seres amados de bolsito. Diosito lindo, te quiero mucho, besito de mis cienes, Dios nos bendiga, ¿ya?